Buen día, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución del video que se llama BetProject 2.020. Es el AJ05, ajustes del proceso. Esta es la parte de refinamiento del BetProject en cuanto a ese módulo. Entonces vamos a empezar. Bueno, la primera parte que vamos a mostrar en nuestro BetProject es el que ustedes conozcan. Bueno, cuando están ustedes tomando la base de datos, recuerden al cargarla entrar donde dice quiero realizar una labor. Enseguida van a entrar donde dice Jiménez Carlos. Enseguida le dan un Enter. Escriben la contraseña que es 123 Enter y otro Enter. Estando dentro del menú principal van a empezar por ingresar a procesos. Como vamos a trabajar la parte de la bitácora aplicación, entonces vamos en este momento a agregar cuatro tablas, ¿no es cierto? Cuatro tablas que corresponden a lo siguiente. Entonces para poder conocer en detalle esa parte, antes que nada, para mirar, usted va a activar los botones de la opción. Entonces ahí recuerde que usted va a escribir la clave D-A-R-M-A-P-E, D-A-R-M-A-P-E, D-A-R-M-A-P-E. Listo. Una vez ya adentro, entonces al fondo puede apreciar, está visible la barrita de, la barrita de opciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí en este momento ya con eso? Tenemos aquí para lo siguiente, hay dos tablas, en este momento una se llama T-ZONAS y la otra se llama M-M-V-O-BAJA, ¿sí? Que significa movimiento baja. Tanto la una como la otra se usaron en la parte de PERSONAL, ¿sí? Entonces esas dos primeras las vamos a agregar, que son netamente tablas. Y ahorita después de eso, entonces les muestro a ustedes eso y otros detalles más. Entonces empecemos acá. Cuando entro en la aplicación yo voy a dar de alta. En el momento en que doy alta, como soy programador, también administrador, entonces tengo acceso a la bitácora, ¿no es cierto? Una persona que no esté entrando como administrador no va a poder nunca entrar acá a esta parte del proceso. Entonces aquí escribimos Dharma, aquí escribimos Dharma P para entrar. Entonces una vez aquí dentro, ya tenemos el número indicado. En este caso el número indicado es el 57, ese es el número que ya quedó asignado para el ingreso de este nuevo objeto. Entonces el nombre, acá le vamos a poner en mayúscula T, ¿sí? T zonas, ¿no? T zonas. Entonces le damos aquí un enter. Enseguida la fecha de creación, la del día de hoy. Entonces el día de hoy sería 0802 2019. Cuando le damos un enter, él inmediatamente va a quedar enfocando el control ficha y estará ubicado en el módulo, en la primera pestaña que es la llamada 0, o sea página 0. Entonces acá uno con la, con la, perdón, acá con, con, con esta, a ver, aquí en el módulo. Entonces yo aquí voy a elegir qué tipo de módulo es, si es usuarios, personas, procesos, mascotas, servicios, producto, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio, adopción o ley, ¿sí? Entonces en este caso es personas porque pertenece a ese. Enseguida cuando yo lo he elegido, él inmediatamente va a caer en la siguiente página o siguiente índice que es en este caso el 1 referido como objetos. Entonces ahí tengo que definir qué clase de objeto es, es una tabla, consulta, ¿sí? Obviamente que los objetos son solo 4, pero como hay distinciones está la tabla, pero dentro de las consultas está una de selección, actualización, eliminación, anexo, crear tabla. Pero dentro del formulario hay varios más, ¿no? Porque es el de ingreso, actualizar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esto que voy aquí a meter es una tabla. Después entra una parte que dice quién lo modifica, el asistente, el administrador, el gerente o todo. ¿Quién lo administra? T-Zonas es administrado pues prácticamente por el gerente, por el administrador o por todos. Casi siempre va a ser por todos porque todos al tener acceso pues tendrán que usar esa tabla, ¿no es cierto? Pero no directamente desde el panel de navegación sino dentro de la aplicación. Cuando me refiero a la aplicación es dentro del aplicativo, ¿sí? Ustedes le podemos decir acá en este caso todos. ¿Quién lo usa? Todos. ¿Sí? Entonces, cuando ya le damos aquí todos o el asistente o el administrador, bueno, podemos decir que por ejemplo el asistente. Carga inmediatamente. ¿Cuál es el tipo de formulario para este de T-Zonas? Acá realmente no hay formulario porque no estoy bien enunciando un formulario. Entonces queda así como está. Y por último tocamos acá finalidad. Entonces acá le damos un clic a este y le damos finalidad. ¿Cuál es la finalidad de T-Zonas? Entonces está por ingresar, consultar, modificar, listar, eliminar. Entonces este de T-Zonas necesariamente es para consulta, ¿sí? Para la consulta, ¿ok? Bueno, aquí yo le doy un clic, por ejemplo, me echa a ver acá, uno, dos, navegación. Vamos a ponerle navegación acá para que se abre aquí y acá entonces le ponemos ingresar. Bueno, ingresar, consultar. Bueno, cuando ya lo tengo listo, entonces enseguida lo que yo voy a hacer es guardar, ¿no es cierto? Guardo, aquí guardo y aquí en este caso actualizo el contador, ¿no? Bueno, en este momento en que actualizo el contador voy a iniciar la apertura de otro registro. En este caso sería el de MMBO baja, ¿ok? Entonces ahí dice continúa agregando registros, yo le voy a decir que sí. Entonces como se harán cuenta ahí quedó ya el número 58 y quedó ubicado el cursor donde dice nombre. Entonces aquí le digo MMBO baja, ¿sí? Baja, le doy un Enter. En este momento escribo la fecha, que en este caso es 0802.2019. Al darle un Enter, pues ya queda aquí. Entonces este también es de personas, es una tabla. Bueno, lo trabajan todos, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién lo maneja? El asistente. El tipo, entonces vamos a decirle acá que es de navegación. ¿Sí? O también podemos decirle que, bueno, digamosle navegación. Y acá en donde dice ingresar, consultar, modificar. Entonces digamosle que modificar. Ah, no, porque es movimiento de baja. Digámosle eliminar, que hace parte de ese proceso. Entonces, guardo, actualizo. Vuelvo y agrego, ¿sí? Entonces, si aquí yo agrego y en él dice continúo agregando registros y le digo que no, sencillamente no hizo nada y puedo salir. Con esta forma, entonces, al consultar, yo tengo en este momento 58 registros. ¿Sí? El último registro que agregué se llama MMBO baja. El anterior fue de zonas, ¿listo? Bueno, a nivel de las consultas, si le digo aquí listar objetos por módulo y le digo personas, en este momento hace referencia a 14 objetos. Porque los 14 objetos, en los últimos que agregaron, los últimos que yo agregué acá, como se pueden apreciar, fue T zonas y MMBO baja. ¿Sí? Ahí está. ¿Correcto? Bueno, entonces ahí tenemos prácticamente esos dos. Esa es la manera funcional como está operando toda esta parte de acá. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, acá, por ejemplo, T zonas dice una vez, ¿no es cierto? Eh, el último fue, eh, M, MBO baja, también es una vez. Cada vez que nosotros vamos a hacer un cambio, entonces, esto representa entrar a las novedades. Bueno, ahora bien, vamos a recoger aquí, vamos a cerrar, vamos a cerrar aquí, eh, vamos a cerrar aquí, vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a cerrar. Entonces, acá vamos a pulsar la tecla de T11. Entonces, ya de las tablas, entonces, nos faltarían, de todo esto que tenemos acá de tabla, nos faltan dos tablas por agregar, que se llaman MPRD, MPRD. ¿Qué es MPRD? Producto, ¿sí? Producto. PRD es producto. Y después dice COMPRA, o sea, es la orden de compra. Si en este momento aquí yo escribo la palabra solo COMPRA, podemos darnos cuenta que tenemos solamente aquí dos elementos, las actualizaciones, las consultas de actualización, una consulta de selección, los correspondientes formularios que tienen que ver con COMPRA, ¿sí? Los subformularios y los informes que tenemos acá, ¿sí? Entonces, tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Son exactamente, por ahora, los elementos que tienen que ver con eso, con la parte de producto. Entonces, como nos damos cuenta, acá tenemos, por ejemplo, ORDCOMPRA, ORDCOMPRA1, ORDCOMPRA2. Aquí tenemos SP, ¿no es cierto?, PRD, ORDCOMPRA. Acá tenemos un HP de ORDCOMPRA, tenemos un IGORDCOMPRA1, el 2, subformulario, ¿sí?, el del segundo, el del tercero, todos son de ingreso. Tenemos el reporte, informe, ORDCOMPRA, para el 1, para el 2, y los subinformes, porque eso trae el subinforme. Recordemos que en la, como cuando uno está trabajando la factura, en el momento en que usted está ingresando la factura, tiene el formulario y tiene un subformulario, pero cuando usted hace el reporte, tiene un informe y tiene un subinforme, ¿no? Entonces, esto puede dar la modalidad a presentarlo con ese estilo que se llama el estilo tabular. Bueno, ahí vamos en ese punto. Entonces, en este momento, dos elementos yo voy a entrar acá, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con MPRD, MPRDCOMPRAD, MPRDCOMPRAGR. Mire, no alcanzamos a verlo aquí muy bien, pero yo voy a hacer una cosa aquí interesante, voy a minimizar, y acá también voy a minimizar. Como siempre, acostumbro a utilizar un magnificador, acá lo tengo, ahí lo cargué, y vuelvo y cargo mi base de datos, entonces ya aquí puedo hacer uso de mi magnificador, entonces acá al decirle Start, entonces aquí puedo, por ejemplo, moverlo acá para que se pueda apreciar mucho mejor, para que usted lo pueda observar mucho mejor, cómo está esa partecita montada. Entonces, el MPRDCOMPRADET y el MPRDCOMPRAGRL, son las tabletas, ¿no es cierto? Después están las consultas, entonces ahí están las consultas, entonces en esta primera consulta que tenemos acá, es la consulta selección, y estas son consultas de actualización, por eso aquí dice CSA, C número, estas son las que están demandando el contador, ¿no es cierto?, contador. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando la compra, si ustedes lo recuerdan, nosotros teníamos la compra para lo que era órdenes de compra por concepto del concentrado, por concepto de los accesorios y por concepto de las prendas, ¿no? Entonces tenemos eso, por eso acá tenemos prácticamente tres, uno, dos y tres, ¿no es cierto?, que pertenecen a esa parte. Tenemos también acá el formulario, entonces el HP, cuando viene usted la palabra HP quiere decir que es una ayuda, y el IG quiere decir que es ingreso, IG es ingreso, entonces el ingreso de la orden de compra, la primera, la 1, la 2, o sea, como decir la 0, 1 y 2, y después los subformularios, ¿sí?, entonces los subformularios siempre va a tener el S, B, F y luego seguidamente todo lo demás, que es F, M, IG o R de compra. Yo acostumbro mucho siempre a trabajar mucho el prefijo o el sufijo, con el fin de que, pues cuando estamos haciendo esta parte, no nos vamos a perder en ningún momento en detalles, los informes, entonces aquí podemos ver cómo está esto definido. Todo esto es lo que pertenece, todo esto es lo que pertenece a la compra, pero ya ustedes bien saben que la compra, ¿dónde está situada? En el producto. Entonces, en este momento lo que yo le voy a dar de apertura en el registro para la bitácora es A, M, P, R, D, compra, D, y M, P, R, D, compra, G, R, L, ¿sí?, G, R, L. Entonces, esos dos elementos que están ahí son de las tablas, ¿ok? Entonces, ahí está, entonces lo voy a cerrar aquí, voy a quitar acá esto, voy a cerrar acá, ¿listo? Listo, entonces, ya una vez acá, bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, volvemos nuevamente y entramos al panel inicial, ¿sí?, INI, SINI, INI, yo siempre le pongo aquí panel INI, ¿no?, pero ya se entiende que es panel inicial, recordemos que al cargar, él nos va inmediatamente a esconder o a ocultar el panel de, el panel principal, la cinta de opciones que se denomina la ribón, entonces el único elemento que queda en este momento ahí a la vista, pues es el panel de navegación, pero de igual manera no tenemos acceso a él, ¿sí? Bueno, entonces entramos aquí, vamos a ubicar aquí a Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3, una vez dentro en el menú principal, entonces entramos en proceso, vamos a la bitácora aplicación, vamos a dar alta, ahí, vamos a dar alta, en este momento escribimos aquí, Dharma P, enter, entonces estando acá observe que ya el contador dice es 59, entonces aquí escribimos en este momento el M, P, R, D, correcto, compra, ¿no?, y después entonces sería en este caso G, R, L, ¿sí? Le damos un enter, escribimos la fecha de entrada de hoy, ¿no? Entonces hoy estamos registrando ese concepto, hoy estamos registrando ese objeto, entonces 0802.2019, bueno, al darle un enter, entonces aquí le decimos que eso se está usando en productos, que es una tabla, que lo usan, bueno, lo usan todos, que lo, eh, quien lo, eh, digamos, quien lo modifica, ah, bueno, cuando lo modifica, ¿quién es? Bueno, tal vez, por ejemplo, el asistente, ¿sí? Eh, quien lo usan, eh, lo usan todos, o lo puede usar el asistente, en formulario, no es un formulario, pero sin embargo vamos a poner aquí, eh, navegación, ah, no, mentira, es aquí navegación, único, vamos a ponerle único, y, eh, después la finalidad, ingresar, entonces vamos a ponerle acá, eh, consulta, modificación, ingreso, guardamos, actualizamos el contador, bien, entonces vamos ahora a iniciar otro registro, vamos aquí a decirle, agregar nuevo registro, continúa agregando registro, sí, entonces ahí viene ya el número 60, ya está el cursor enfocado en nombre, escribimos en ese momento, entonces, M, P, R, D, compra, D, E, T, que es el detalle, le damos un enter, 0802 2019, otro enter, entonces aquí elegimos, porque este concepto es de productos, es una tabla, entonces, ¿quién lo va a modificar? Eh, el asistente, el administrador, podemos decir que el administrador, eh, ¿quién lo va a usar? el asistente, eh, ¿cuál es el formulario? No hay formulario, entonces lo dejamos aquí como tal, único, y en la finalidad, le decimos que esto es para ingresar, guardamos, actualizamos, y cuando le damos aquí un clic, en agregar nuevo registro, ¿no? Entonces, aquí al darle un clic, él pregunta, ¿va usted a agregar registro? Si yo le, si yo deseo continuar, le digo que sí, si yo le digo que no, pues simplemente hasta ahí queda, cierro acá, eh, salgo de acá, consulto, y como apreciamos, ya tenemos acá 60 registros, ¿cuál es el último registro? es MPRD, eh, compra, si entramos aquí a la estadística para consultar, y vamos a mirar por módulo, y miramos por productos, entonces en productos ya tenemos tres elementos, ¿ve? Entonces tenemos un menú, y tenemos dos tablas en este momento en casa, bien, eh, obviamente que a nivel de productos, pues hay una tabla principal que se llama, T servicios producto, ¿no es cierto? esa no se encuentra incluida, ¿sí? Si miramos por servicios, no lo está, y si miramos por productos, tampoco, entonces esa la tenemos que agregar, pero bueno, hasta aquí hemos podido apreciar cómo, cómo es la manera de, de manejar esta parte, eh, este proceso que tenemos acá, bien, con respecto, con respecto, al, al caso, de, lo que, concierne, a evaluar, eh, los diferentes tipos, de formulario, vamos a crear, un nuevo formulario, y ese va a ser aquí dentro de este mismo, por ejemplo, acá dice formularios, varios elementos, ¿no es cierto? Pero, de igual manera, vamos a construir acá, otro nuevo botón, pero eso lo vamos a dejar para otro video, o un nuevo botón, en donde vamos a decir, diferentes, diferentes formularios, que cuando se entre, ¿no es cierto? Tengamos la oportunidad de, por ejemplo, que yo entro acá, entonces, esto, el espacio, del encabezado de formulario, se expande un poco más, y vamos a tener, un cuadro lista, disponible, para con este, poder, eh, filtrar, por ejemplo, esa, esa clase de que son, formularios de navegación, eh, formularios de varios elementos, formularios de bucle, formularios de ingreso, formularios para modificar, etcétera, o sea, que nos dé la apertura, de poder observar, todos esos detalles, entonces, este va a ser un nuevo botón, que vamos a montar allá, para eso, vamos a tener que hacer uso, de las instrucciones SQL, algo que nosotros conocimos, muy a fondo, en un anterior proyecto, que yo trabajé, eh, el año pasado, que tiene que ver, con el Tecnoagro, entonces, eso significa, que los invito, a que miren ese, ese proyecto, que tiene 75 videos, pero, como tal, bueno, eh, ustedes, si lo han estado, siguiendo al detalle, y han estado conmigo, todo el tiempo, ahí mirando, pues yo me imagino, que ya son unos, unos duchos en la materia, porque recuerden, que algo importante, que yo quiero, aquí, canalizar profundamente, es, uno, contextualización, es decir, que usted tenga la posibilidad, de manejar correctamente, la parte que se llama, la empoderamiento, si usted tiene empoderamiento, en Access, habiendo seguido, más de mil videos, de mi autoría, créame, que a mí no me va a quedar, ninguna duda, de que usted maneja correctamente, el Access, y, que esto le promueve, a que usted pueda mejorar, notablemente, eh, digamos, en el, en el crecimiento, y en el desarrollo, o en la construcción, de nuevas aplicaciones, con nuevas, con nuevas actividades económicas, con función al Access, y, quede mejor decir, incluyendo las infusiones, con Excel, entonces, bueno, amigos, ahí está, o sea, la tarea es larga, y como dice un dicho por ahí, el que persevera, alcanza, ¿no? Y sus metas, las logra, bien, salgamos de aquí, y terminamos aquí, este video, y ya, aquí, pues, Dios mediante, en esto, en el próximo video, vamos a estar mirando, de esa partecita, que tiene que ver con la consulta, de aquellos elementos, que tienen que ver con formularios especiales, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos aquí, cerramos aquí, y salimos de acá, y hemos dado por terminado, este video, que, es, el video, BetProject 2, 020, el AJ, 05, esto, es, ajustes del proceso, muchas gracias, y que tengan una feliz noche, hasta pronto.